Hola, soy María y soy pediatra. Cuidado con lo que le das a tu hijo de comer antes de dormir. Son muchos los alimentos que perjudican el sueño de los niños. Y todos sabemos que una buena noche de sueño es esencial para el desarrollo y el crecimiento de los niños. Dormir bien es fundamental para que los niños tengan la energía necesaria para enfrentar el día. Sin embargo, algunos alimentos afectan negativamente al sueño de los niños, haciendo que les cueste más conciliar el sueño o que tengan un descanso menos reparador. Hoy vamos a hablar sobre estos alimentos que es mejor evitar antes de la hora de dormir. Y veremos algunos sustitutos mucho más recomendables para ayudar a que los niños duerman mejor. Alimentos ricos en azúcar. Sabemos que los alimentos ricos en azúcar pueden parecer una solución rápida y fácil. Y sabemos que a los niños les encanta, pero consumir dulces, galletas, refrescos y jugos cargados de azúcar antes de dormir es una opción muy desaconsejable. Los alimentos ricos en azúcar causan picos de energía repentinos seguidos de una caída rápida, lo que puede dificultar que los niños se calmen y se preparen para dormir. Además, el azúcar estimula el sistema digestivo y aumenta la acidez estomacal, lo que provoca que tengan dolores de estómago y dificultades para conciliar el sueño. Consejo. En lugar de ofrecerles estos azucarados de entrepies antes de acostarse, sustituyelo por frutas frescas como manzanas o peras. Estas opciones son mucho más saludables y no interrumpen su descanso. Las frutas no solo son deliciosas, sino que también están llenas de vitaminas y nutrientes que ayudan a mantener a los niños sanos. Bebidas con cafeína. La cafeína es un estimulante potente que puede tener efectos duraderos en los niños, incluso después de su consumo. Bebidas como el té, los refrescos y algunas bebidas energéticas contienen cafeína y su impacto en los más pequeños puede ser significativo. ¿Por qué sucede esto? La cafeína es como un interruptor de energía para el cerebro de los niños. Cuando consumen bebidas como té, refrescos o algunas bebidas energéticas, esta sustancia hace que el cerebro se mantenga más activo y alerta. Esto se debe a que bloquea un tipo de señal de descanso que el cerebro usa para sentirse cansado y preparado para dormir. Además, la cafeína puede interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia, lo que dificulta que los niños se relajen y concilien el sueño. Consejo. Si tus pequeños quieren algo caliente, una leche tibia puede ser una excelente opción para ayudar a relajarse. La leche contiene triptófano, que es un aminoácido que ayuda a inducir el sueño. Además, la rutina de tomar una bebida cálida antes de dormir puede ser muy reconfortante y calmante para los niños. Comidas grasas o fritas. Las comidas grasas o fritas, como las patatas fritas, las hamburguesas y los alimentos empanizados pueden ser difíciles de digerir para los niños, especialmente antes de dormir. Estos alimentos contienen grasas que provocan malestar estomacal, haciendo que el sistema digestivo trabaje más intensamente. Este esfuerzo adicional del sistema digestivo no solo causa incomodidad, como acidez estomacal o sensación de pesadez, sino que también puede llevar a que los niños tengan dificultades para considerar el sueño de manera cómoda y tranquila. Consejo. A la hora de preparar la cena, opta por comidas ligeras y fáciles de digerir, como por ejemplo, pollo a la plancha, verduras al vapor o ensaladas. Estas opciones no solo son más saludables, sino que también ayudan a que los niños se sientan cómodos y listos para dormir sin molestias. Alimentos picantes. Los alimentos picantes son una verdadera bomba para el estómago de los niños. Estos alimentos con un intenso sabor y especias pueden irritar el revestimiento del estómago, provocando molestias digestivas y acidez. Cuando un niño experimente acidez o sensación de quemazón en el estómago, puede sentirse incómodo y agitado, lo que dificulta que se relaje y concilie el sueño. Consejo. Evita las comidas picantes en la cena y opta por platos más suaves y menos condimentados. En lugar de un chili picante, prueba con una sopa de verduras o un pollo al horno sin muchas especias. Estos alimentos más suaves ayudarán a que tus hijos se sientan más tranquilos y cómodos antes de acostarse. Bebidas azucaradas y carbonatadas. Las bebidas azucaradas y carbonatadas no solo son altas en contenido de azúcar, sino que también pueden causar gases e indigestión en los niños. Estos refrescos burbujeantes y juncos azucarados pueden generar una acumulación de gases en el estómago, lo que provoca sensaciones de incomodidad y malestar, especialmente cuando se consumen cerca de la hora de dormir. En lugar de ofrecer bebidas azucaradas y carbonatadas, puedes ofrecerle agua fresca o leche, que son opciones más suaves y menos propensas a causar molestias en el estómago. ¿Quieres algo con un poco más de sabor? Pues prepara de infusiones de frutas naturales o una deliciosa leche tibia con un toque de vainilla o canela. Estas alternativas no solo son reconfortantes, sino también saludables para prepararlos para una buena noche de descanso. Tabla de referencias sobre alimentos que perjudican el sueño. Para que te sea más fácil de recordar qué alimentos evitar antes de dormir, aquí tienes una tabla de los principales alimentos y bebidas que pueden afectar al sueño de los niños. Si lo necesitas, pausa el vídeo y así podrás leerlo con más calma. Y eso es todo mamás y papás, si te ha ayudado el vídeo, suscríbete a nuestro canal para más consejos. Y hasta la próxima.